La reforma energética dejó una CFE abandonada, sin inversión y destruida, casi a punto de morir. Hoy la estamos rescatando con contratos justos para México, con inversión en sus plantas que generan electricidad barata, limpia y eficiente, construyendo nuevas centrales de generación y dignificando a sus más de 90 mil trabajadores. Daremos la lucha en todos los frentes para recuperar nuestra grandeza. La electricidad era tuya, te la vamos a devolver. Gobierno de México.